¡Gracias! Bueno, de acuerdo a las reglas, hay 5 segundos, 5 segundos al tiempo final del piloto que se roba la salida y en este caso... 5 segundos al tiempo final del piloto que se roba la salida y le suman 5 segundos... En la punta se mantiene el dueño de la 3ª posición, Reiniel Toribio, que clasificó con 45.593... Roddy García, 2ª posición con 45.858... 5 segundos al tiempo final de Omar Odalí, el cierre. Se mantiene la 1ª posición, Reiniel Toribio, seguido de Roddy García Estuqui. 3ª posición, Omar Odalí, que cuando le sumen 5 segundos más, creo que quedará como en la 9ª posición. Artística 48, irse preparando. Artística 48, irse preparando. Se mantiene un punta a punta, Reiniel Toribio, seguido de Roddy García. 3º, Omar Odalí, el cierre. 4ª posición, el Bob Ortiz. 5ª posición, Henry El Amfibio López. 6ª posición, Orlando Mineño, el pari. 7ª posición. 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 es un poco más cauto mantiene su motocicleta en competencia ese tercer puesto le corresponde al bombo porque con los 5 segundos de penalización que lleva Omar Odalí en cierre va a quedar en la séptima o octava posición aproximadamente se mantiene con punta a punta el piloto hoy del Sub-Sortiz en la cuarta posición tercero el siguiente segundo Romy primero Raymiel pasa el bombo a la tercera posición el anfibio como la lucha por la tercera y cuarta posición efectivamente recuerden que nos vamos el 25 de septiembre para Atomayor del Rey primera competencia en el nuevo circuito de motovelocidad en Atomayor del Rey y el 9 de octubre nos vamos para la Barranquita Santiago séptima punta del campeonato del Cibao apriando distancia en la primera posición Reinier Toribio seguido de Rodri García el Tuki tercero el bombo Ortiz el Tuki el Tuki el Tuki